Todavía, todavía galopas por la patria, agitada tu cabeza a que brilla en su belleza real y suprema. Todavía nos miras, desde las cumbres de las rocas, provocando una sugestión inquietante y conmovedora que late bajo aquella ala de oro del cóndor vidente. Todavía nos hablas, con tu voz rugiente de gran rebelde, con un lenguaje de inspiración bíblica, profundo de cosas humanas, auténtico como un huracán sobre el mar, con una terrible y dolorosa luminosidad del bosque en llamas. Todavía nos interpelas, con la fuerza de tu silencio, inmóvil en la sombra de la historia, dibujado apenas en el umbral tu perfil de Dios incaico, soñador en los jardines de la patria americana. ¡Gracias!